¿Qué tal amigos de DCL Music? Yo soy Laura Sosa y es un honor para mí presentarles a ustedes a una gran artista peruana. Una mujer de mucho temple, una mujer que irradia dulzura y elegancia a través de su mirada y su sonrisa y al mismo tiempo es también una guerrera que ha sabido sobrepasar muchos obstáculos a través, a lo largo de su carrera con tal de preservar y difundir la cultura afroperuana y la cultura musical peruana en general alrededor del mundo. Es para mí un placer presentar a la gran cantante peruana Susana Vaca. Bienvenida Susana. Hola. Bienvenida de DCL Music Susana, es un placer tenerte aquí. Nosotros le queremos mucho, la comunidad peruana, así como también la americana y de otros países que conocen de tu arte pues estamos felices de que vengas a presentarte aquí al Howard Theatre, un teatro que se ha renovado recientemente y sé que no has estado ahí todavía, aunque has estado anteriormente cuando no todavía. Cuando era viejito. Cuando era viejito. Y ahora que tú estás joven vas a ver este también teatro que está bellísimo realmente y bueno, vas a venir a presentar obviamente un repertorio amplio seguramente de las mejores canciones. Sí, porque no vengo hace tiempo a Washington. He venido en otras oportunidades a cantar pero hace ya tiempo que no venía. Entonces, tengo que cantar poesía, tengo que cantar música de los otros discos, pero hay una serie de canciones que cantaré también de este último, último disco que en realidad tiene ya un año, pero no pude, no pude presentarlo como he venido. Exactamente, de eso mismo quería hablar de este álbum bellísimo, Afrodiáspora, en el que Susana, realmente nos presenta una Susana bailarina. Una Susana con mucho son, con mucho sabor, donde cantas cumbia, cantas plena. ¿Cuál es el mensaje que quieres mandar a la gente a través de estas canciones que ha sido una selección muy única? Bueno, en realidad este disco es celebrar nuestra africanidad en la América. O sea, están países con gran presencia africana, como es Brasil, como es Puerto Rico, como es Cuba. Entonces, había que hacer un disco de esa celebración. Y realmente es un álbum que definitivamente tiene que estar en su colección de todos ustedes. Y exactamente ahora quiero hablar de una canción que es con la cual se cierra este álbum. Y es una canción que es dedicada a Susana, se llama Canta Susana. Y apenas la escuché, realmente me fascinó desde inicio a fin. Porque describe, literalmente, lo que irradia a Susana en el escenario, a través de sus entrevistas. Del gran autor Víctor Merino, que en paz descanse. Y me gustaría saber cómo así llegó esta canción a tus manos. ¿Qué sentiste cuando supiste que una persona te había escrito una canción tan bella como esta? Bueno, yo conozco a Víctor Merino hace muchos años. Es un gran compositor, músico, ejecutante. Toca el piano maravillosamente bien. Y yo lo recuerdo el día que yo le entregaba el disco para que lo tuviera y todo. Y estábamos ahí charlando en la sala de nuestra casa. Haciendo planes para el futuro de muchas canciones que él tiene y ha compuesto. Y que hay que lograr sacarlas de su casa y cantarlas. Que es el homenaje más bueno que podemos hacer a un gran músico como Víctor Merino. Esta canción vino a través de Oscar Guaranga. Que la había grabado así en su estudio. Casi en una cosa casera, ¿no? Y la puso. Mira Susana lo que te he traído. Y pum, la puso. Y lo primero que me pasó a mí fue que se me salieran las lágrimas. Lágrimas. Y me interneció muchísimo la manera como Víctor describe mi manera de presentarme, mi manera de ser. Él seguramente estaba en un concierto, en un concierto mirando. Con pies de calzo morena, danza en el aire, con esa magia que tienes, canta Susana. Y cuando canta sonríe, porque la negra tiene en sus manos la luna. En una entrevista también mencionas que es un poco difícil encontrar hoy en día autenticidad en la música alrededor del mundo. Me gustaría que explicaras para ti qué es ser auténtico para un artista. Decir lo que sientes y por tanto solo podrías cantar lo que sientes. No puedes cantar una canción que te pidan o te la den o te obliguen o te digan esta canción, con esta canción vas a triunfar y vas... Entonces, si no la sientes y le debes honestidad a ti misma y al público, ¿no? O sea, le dices lo que sientes, el público lo recibe y queda una huella en las personas. No creo en los metales, no creo en los metales, de los amores no entiendo y del dolor. En España, cuando hubo la idea de que yo empezara a darme a conocer al mundo, hace muchísimos años de esto, yo era muy joven. Y me llevé la canción que me dieron para presentarme con esa canción y bueno, vine a los dos días, devolví la canción y les digo, no siento nada. Perdónenme, pero yo no siento nada con esta canción. Era horrible la canción para mí. Entonces, dije no. Y todo el proyecto se vino abajo, ¿no? Porque si yo no quería cantar esa canción, no podía hacer la presentación que ellos necesitaban. Pero me acuerdo mucho que hacían planes de ponerme una ropa así, una ropa así, y de ponerme esto y de ponerme el otro. Yo los dejaba, oía que decían y eso. Cuando quisieron ponerme zapatos, yo dije no, yo canto sin zapatos. Y nunca, y nunca había cantado con zapatos. Entonces, imposible para mí. ¿Por qué? Porque los zapatos, el deshacerme de los zapatos para mí era liberarme cuando niña. O sea, mi mamá se iba a trabajar, pobrecita mi mamá, se iba a trabajar y me dejaba y yo tenía problemas de bronquios, de todas esas cosas que los niños en Lima tienen por la humedad tan terrible que hay. Entonces, pero apenas se iba mi mamá y me sacaba los zapatos. Y andaba sin zapatos por la calle, por donde sea. Entonces, cuando me subo al escenario, yo necesito esa libertad. Alare coné, papalorichá, alamukurú, hoyocororó, alamukurú, papalorichá, papalorichá, mande, mande. Por cierto, tú tienes, siempre veo que tienes un vestuario muy ligero, con el que parece realmente un ave en el escenario, bellísimo, bellísimo. Es algo que tú misma te mandas a hacer. Sí, algunos diseños son de mi marido. No me digas. Él me ve en la escena y dice, ah, qué bonito, qué bonito esto, qué bonito. Y entonces él me diseñó la ropa, fuimos donde la costurera, la señora empezó a hacer. Y ir a comprar con mi esposo es una maravilla. Y te dice, te queda, no te queda esto, no, eso es para una mujer más alta, eso es para una mujer de tales dimensiones, no, no, no te queda. Somos pareja y somos cómplices, hacemos cosas juntos, trabajamos y nos divertimos. Y también pasamos angustias tremendas como para entregar un trabajo, entregar un libro, como él acaba de volverse a carrera porque tiene que entregar un libro a la imprenta. Tenemos que entregar un libro a la imprenta. Es nuestro trabajo de muchos años de recorrer la costa peruana, de vincularnos con las comunidades afro, recoger música de ellos, recoger canciones y también danza y también historias, recuerdos, poemas. Después de muchos años, dijimos, casi 20 años, hemos dicho, ¿qué está pasando con las comunidades? ¿Persiste el ingrediente afro en las comunidades? ¿O el mestizaje ha logrado desaparecer un poco parte de la cultura? ¿O se ha afianzado esta cultura como defensa? Bueno, nos fuimos y nos hemos recorrido de Tacna hasta Tumbes, todas las comunidades que hay afroperuanas. Entonces, allí encontramos, de nuevo, historias, heroísmos, gente que ha contribuido al engrandecimiento de nuestro país y que la historia no cuenta eso. Hemos trabajado esta vez con un fotógrafo y está, el libro tiene la parte histórica, tiene fotografías actuales de la gente que está viviendo en las comunidades, la mezcla que se ha dado, los niños, la juventud, todo esto y también la historia, porque es importante que se sepa la historia. Entonces, el libro se llama El amargo camino de la caña dulce. Y ya estamos próximos a presentarlo. Eso me parece fabuloso que estés haciendo eso, porque es hacer algo que va a hacer cambiar un poco el rumbo de la apreciación en nuestro Perú también por nuestra propia cultura. Tenemos que conocernos. La gente cuando se conoce, se quiere y se respeta. Entonces, nosotros, así como los indígenas y los amazónicos, demandamos respeto para nuestros conocimientos, nuestros ancestros, nuestras expresiones. Y es importante esto porque en la escuela se da a veces el maltrato de niños afrodescendientes, de niños indígenas, de niños de origen amazónico. Nosotros mismos nos separamos, nos segregamos, nos burlamos de la manera de hablar de un amazónico, de la manera de hablar de alguien de la sierra. Y eso no debe ser, porque en esa diversidad cultural está precisamente la riqueza de nuestro país. que valorar y tienen que valorar desde el mismo Estado, desde el mismo Estado dando espacios para que se difunda nuestra música nacional, como se dice. Ahora, yo soy partidaria de que se abran todas las puertas y las ventanas de la música, porque ese es mi interés personal. Yo me gusta escuchar de todo. Y esos festivales en que se encuentran culturas diversas y se mezclan y tocan juntos, es importante que la gente salga de su... de estar solamente circunscrito a ver lo suyo y nada más que lo suyo. Es abrir el horizonte y ver todo lo que el mundo da. Yo siento que en el Perú tenemos todavía algo que nos tenemos que librar y desde el Estado tiene que haber una demanda. Existe en nuestro país demasiada discriminación. Discriminación racial, discriminación... de rechazar lo diferente, lo que no sientes como tuyo. Pero tú no eres dueño de la verdad. Hay gente allí que hace bien su trabajo en la música, que hace bien su trabajo en las danzas, y entonces hay que mostrar todo esto. Y al que discrimina hay que castigarlo. Yo pienso que así como se han firmado convenciones y se han firmado tratados, el país tiene que firmar, el Perú tiene que firmar un tratado que se dio en noviembre en Bahía de penalizar la discriminación y dar espacio, por supuesto, a las expresiones de todo el Perú. Tú vas a la selva y aprendes, aprendes qué cosas, cómo se hace un chocolate, cómo se cosecha el cacao, cómo es esto del cacao. Es una maravilla. Cómo se hace un puente de Ichu. Cómo se hace. Hay personas especializadas que tejen esto y dan su conocimiento en herencia a los más jóvenes y ese puente de Ichu se va reelaborando cada año y hay una fiesta para eso. Es una maravilla. Nuestro país, eso es un ejemplo nada más. Pero hay cantos, por ejemplo, tú que cantas. Tienes que conocer los cantos eschubas. Los jóvenes tienen que conocer esa música para que nunca se pierda. Esa música es de la Amazonía del Cusco. Y no se debe perder. ¿Qué elemento de tu personalidad te ha hecho llegar a donde estás, crees tú? A sobrepasar cualquier obstáculo y llegar a este punto de tu vida en el que sigues cantando, sigues exitosa y sigues verdadera a tu identidad. Mira, lo principal ha sido creer en lo que hago. O sea, tú sientes que esa es tu verdad, que no la puedes callar, pase lo que pase. Tienes dificultades, no se te abren las puertas, hay que abrir las puertas a patadas, no importa. Hay que abrir las puertas a patadas, pero que te escuchen, porque tú tienes una verdad que decir. Pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. Me vi en el mundo, comparé mi trabajo y vi honestamente que me faltaban cosas para convertirme en una profesional de la música. Entonces, he trabajado, me he desvelado y eso es el trabajo. Una vez, Piazzolla va al Perú y en aquella época había siempre un espacio de conversación con el músico que venía a dar el concierto. Llega Piazzolla y nos dice Bueno, yo les voy a decir una verdad. No confíen en la inspiración. La inspiración no lo es todo. Es el sudor. El trabajo. Trabajar intensamente y un poquito de inspiración. María no tiene tiempo de alzar los ojos María de alzar los ojos María de alando Roto de sueño María roto de sueño María de alando De andar sufriendo María de andar sufriendo María de alando ¿Cuál crees tú que debería ser el valor que la gente debe dar a la música en vivo? ¿Qué importancia debería tener en la vida de todos? Un concierto en vivo es muy valioso Muy valioso El artista al salir a la escena deja todos sus conflictos todos sus problemas se quedan detrás detrás de la cortina detrás del en el backstage como dice y sale a entregar el alma a veces se dan equivocaciones errores a veces se te va un pedazo de letra pero la emoción que uno pone en ese momento es realmente una belleza y yo voy a conciertos en vivo y y es si no estoy segura que el que el concierto está muy bien en cuanto a sonido y todo eso porque yo sufro yo sufro estamos iguales Susana yo voy a un concierto y no se escucha bien un instrumento entonces estoy que me quiero ir donde el sonidista decirle oye pero no estamos escuchando esto Susana ha sido fabuloso tenerte aquí gracias por invitarme no se olviden comprar el álbum un día afrodiáspora les va a encantar Susana canta plena bomba canta forro canta en quechua también ah si hay unas palabras en quechua ¿qué significa yanar? hombre negro y sabes que es es justamente la vivencia de un joven de de chincha porque la gente del campo en chincha en cañete conviven con la gente andina que vino hacia la costa por problemas en la sierra por sequías y por se vinieron hacia la costa a trabajar en los campos a recoger el algodón a la caña de azúcar y compartieron la vida con los afrodescendientes entonces se mezcla ahí la música y una música afroandina que es muy bonita que falta difundirla falta falta tenerla ¿no? hay unos cantos que se cantan para navidad que tienen que ver con esto hay que ir hay que ir al Perú para ver eso y a comer rico redonda se gusta chau 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 chau